¿Todavía no estás convencido acerca de cómo es la tierra en la que naciste? Ayer tiré un papel en la calle y nadie hizo nada, y nadie hizo nada. En Miami te meten 300 dólares de multa. Luis Solari, el cantante que nunca viajó afuera, pero le contaron. Seguí sus canciones y su día a día para convencerte de que tenés que deprimirte por vivir en un país que siempre será una absoluta bosta. Gracias, querido. ¿Cuánto te salió el café? 13 pesos. En Portugal un euro te salió. Un café, bueno, café de verdad, esto seguro que filtro. No te digo, está frío. Vení, nene, vení, vení. No, no, devolvélo, devolvélo, está frío. Esto, en Dinamarca, vendés un café frío y te cierran el local. Es multa. No quieren escuchar la verdad. Luis Solari, para reafirmar que vivís en la tierra del fracaso. Fui a ver a Satel, en tren, y salió con 20 minutos, te atraso. En España siempre son puntuales y es un placer viajar en tren, y no como acá. No, no, y no como acá. Chau, chicos. Bueno. Chau, no vemos. ¿Te llamo mañana, entonces? No sé, después vemos. Chau, chicos. Chau, chau. No, después vemos, sí. Típico argentina, histérica. En Francia una mujer te dirige la palabra una sola vez, nada más, y es pie para que te la puedas coger. El Estado lo permite, la gente lo permite, son años de historia. Acá 200 años, una chica te da vuelta y vuelta y vuelta. En el fondo quiere lo mismo que vos. Allá lo tiene más o menos resuelto. Se va, no quieren escuchar. Bueno, a ustedes les gusta estar acá. A mí no. A mí me gusta una cosa más seria, más desarrollada. Te la coge, te la lleva a dos cuadros en el pingo. Luis Solari, para cantar juntos, Argentina es una mierda.